La Real Clerecía de San Marcos, de estilo barroco, pertenece a la Universidad Pontificia. El edificio comenzó a construirse en 1617, bajo el mandato de Felipe III. La planta general del edificio es obra de Juan Gómez de Mora. En el interior, el retablo de la Capilla Mayor, es obra de Juan Fernández, con esculturas de Juan Rodríguez. La gran cúpula que ilumina el interior es también obra del arquitecto jesuita, teniendo la misma altura que la nave de la iglesia, y reforzada en varias ocasiones debido a su magnitud. La fachada es de tres cuerpos. Los dos primeros son obras del padre Matos, arquitecto jesuita. Tercero, de Andrés García de Quiñones.